Felicita, ¿y a dónde estará? ¿A dónde estará ella? ¿Y a dónde estará? ¿Qué fue Pasaguán? Yo me voy a enrolar. Felicita, ¿y a dónde estará? Ay, la un buen Mayagüeya, mi amiga Lea. Felicita, ¿y a dónde estará? Ay, ¿a dónde está mi amiga, mi amiga Lea? Felicita, ¿y a dónde estará? Ay, Felicita, que bella, ¿dónde estará? Felicita, ¿y a dónde estará? Ay, ¿a dónde estará? Felicita, ¿y a dónde estará? Ay, se fue Paraguayama, se fue Parparo y Par. Felicita, ¿y a dónde estará? Ay, gastar con dulce bomba, se fue Paraguayuna. Felicita, ¿y a dónde estará? Ay, Felicita, mi amiga, ¿y a dónde estará? Felicita, ¿y a dónde estará? ¡Ay, felicita mi amiga! ¿Y a dónde estarás? ¡Felicita! ¿Y a dónde estarás? ¡Ay, la busco ahí en cangrejo a mi amiga Lea! ¡Felicita! ¿Y a dónde estarás? ¡Ay, la busco y no después yo! ¿Y a dónde estarás? ¡Felicita! ¿Y a dónde estarás? ¡Ay, felicita quiere! ¿Y a dónde estarás? ¡Felicita! ¿Y a dónde estarás? ¡Ay! ¿A dónde está mi amiga, mi amiga Leal? ¡Felicitar! ¡Ay! ¡¿A dónde está? ¡Ay! ¿Qué está tocando poco? ¡Ay! ¡Canta no pepe! ¡Felicitar! ¡Ay! ¿A dónde está? ¡Ay! ¡Le hago un cuento dos bichos a mi amiga Leal! ¡Felicitar! ¡Ay! ¿A dónde está? ¡Ay! ¿A dónde está mi amiga, mi amiga Leal? ¡Felicitar! ¡Ay! ¿A dónde está...?